Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo Cómo baila, gózalo, como lo canto y lo siento yo Cómo baila, gózalo, como lo canto y lo siento yo Cómo baila, gózalo, como lo canto y lo siento yo Cómo baila, gózalo, como lo canto y lo siento yo Cómo baila, gózalo, como lo canto y lo siento yo Cómo baila, gózalo, como lo canto y lo siento yo Cómo baila, gózalo, como lo canto y lo siento yo Cómo baila, gózalo, como lo canto y lo siento yo Cómo baila, gózalo, como lo canto y lo siento yo Cómo baila, gózalo, 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 góz Alonso without a home But now I've come to realize That I'm right where I belong Alone with you 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 I always used to feel like Alonso without a home But now I've come to realize That I'm right where I belong Alone with you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!